Bueno amigos, como les dije, estoy en Bransen, Coronel Bransen, provincia de Buenos Aires. Y esta vía que estamos mirando ahora, vamos a arrancar por el principio, ¿no? Porque esta vía es la que provenía de Ringuelet, allá antes de La Plata. Y bueno, ese ramal después fue clausurado. Ese ramal venía para este lado y, bueno, terminaba acá justamente en Bransen. Era el ramal del Roca que hacía Ringuelet, Bransen y pasaba por Abasto, por José Hernández, por Melchor Romero. Bueno, en las cuales en algunas ya estuvimos. Y bueno, esta es la vía que daba terminal a este lugar. Hacía el empalme para ir al lado de Chascomús. O sea, alguien que tomaba en Ringuelet, venía por este ramal, podía llegar acá, ir acá, bueno, volver. O para el lado de Constitución, para Alejandro Korn, o bien para el lado de Chascomús. Ahí estamos mirando. La tarde está hermosa. Y acá está la vía, acá está la vía del actual tren que hace Alejandro Korn, Chascomús. Acá hay casas linderas donde vive gente. Y Bransen es un partido bastante grande y acá es justamente Cabecera. municipio Cabecera, con el mismo nombre. Y la estación, así como la de Doncelar, son, bueno, estaciones bastante antiguas. Las estaciones datan del año 1860, 1865. Y bueno, como toda historia de estación y como cada historia de pueblo, en aquel momento, nace el pueblo con la llegada del ferrocarril. Allá en aquel lugar hay unos galpones con unos viejos vagones. Pero bueno, parece que no está permitido llegar ahí. Así que bueno, nos vamos a quedar muzarela por este lado. Acá el lugar es hermoso. La tarde está hermosa. Una tarde de domingo. Domingo para caminar un poco. Conocer lugares. Y llegar a esos lugares donde, por ahí, como siempre digo, la gente es de otro lugar y no conoce esto. Y bueno, ahora, por medio de nuestras redes, está conociendo. Miren los nomencladores preciosos, bien pintados. Bien mantenidos. Tienen todas las letras. Carteles históricos. Esto cada tanto, bueno, le dan una buena pintada para que quede impecable. Miren lo que es. Acá nuevamente la vieja vía. La Ringelet, Ringelet-Bransen. Hay un poquito de viento a tono, a gusto. Y ahora vamos a ir para aquí al sector, donde está el corazón del edificio. Acá se escucha sonido de algún que otro auto y de pájaros, más que nada. Cabe decir que estoy a 65 kilómetros de Capital Federal, para la zona, digamos, de la Ruta 2. Miren qué bello que es este lugar. Ahora también vamos a sacar fotos para el Instagram. Un Instagram que, bueno, se está llenando. Cada día hay más material para que puedan ver y disfrutar y conocer, obviamente. Algunos por ahí dicen, che, pero ¿cómo será la estación de Bransen? Bueno, van a poder ver la foto. Y, bueno, poder disfrutar todo esto, ¿no?